Unos 1.700 migrantes que estaban secuestrados por grupos del crimen organizado han sido rescatados por autoridades del norteño Estado mexicano de Chihuahua en los últimos tres años, según señalaron autoridades estatales. Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública Estatal de Chihuahua, detalló que tan solo en el último mes, al menos 300 de estos migrantes han sido encontrados en casas de seguridad en la fronteriza Ciudad Juárez, por lo que consideran urgente que la federación defina una política migratoria ordenada. Señaló que la migración es un fenómeno incontenible y que los grupos delincuenciales lo están aprovechando para capitalizarse porque es muy lucrativo. Esto está generando que cada vez los cárteles se fortalezcan más económicamente y todo por una razón específica y lo hemos dicho muchas veces. La razón que es esto es que no hay una política de control migratorio. Carlos Manuel Salas, fiscal de la zona norte de Chihuahua, indicó que además de los cárteles de la región, el grupo venezolano Tren de Aragua ha empezado a cobrar presencia en la región. Dijo además que la situación se complica por la falta de denuncias, pues los migrantes tienen miedo de que presentar cargos o decirse secuestrado los haga blanco de deportaciones o de ser entregados al Instituto Nacional de Migración. Más de 120 migrantes estaban hacinados en un domicilio, se detuvieron ahí a tres personas. Lo que pasa es que ninguno de los 125 migrantes denunció que estuviera privado de la libertad ni que estuviera siendo sujeto de extorsión ni secuestro. Las autoridades señalan que además de ser extorsionados, secuestrados y privados de la libertad, de alguna manera están siendo víctimas de otros delitos como violaciones, vejaciones y hasta trata de personas.